Si arrancaron con un triunfo, ¿qué te pareció el partido? Buenas tardes, Jorge. Sí, sí, por suerte. Pudiendo, arrancamos con el triunfo de Bacero. Si bien en la Copa era lo que se me aprovechaba, ganaba con el partido de Alcalde, nos hicimos fuertes y ya, es lo que queríamos. ¿Era un partido de la previa, de los más complicados? Sí, sí, sabés que en un principio y antes de arrancar el campeonato son iguales directos para pelear arriba, a pesar de que si querés salir campeón, te ganaba todo. Pero era un partido importante. El primero va a arrancar firme en casa, como te dije, de ser. ¿Para quién va el triunfo esta victoria? Sí, para la gente que apoyó. La verdad es que en la Copa no veníamos bien y nos aguantaron, nos bancaron. Siguieron con nosotros. Bueno, va para ellos y para la familia que está siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.